Origen e historia del Yaniqueque El Yaniqueque, una delicia frita originaria de la República Dominicana, es un plato que cautiva los paladares con su crujiente textura y su irresistible sabor. Esta popular comida callejera, similar a una empanada o un buñuelo, se ha convertido en un símbolo de la gastronomía dominicana y es apreciada tanto por lugareños como por visitantes. El Yaniqueque tiene sus raíces en la cocina dominicana y su historia está entrelazada con la cultura y las tradiciones del país. Se cree que su nombre proviene de la palabra Yaniqueca, que en lengua taína significa pan plano frito. Los taínos, los primeros habitantes de la isla española, hoy República Dominicana y Haití, preparaban una versión primitiva de esta delicia utilizando maíz molido. Con el paso del tiempo, la receta del Yaniqueque se ha modificado y refinado, adoptando ingredientes como la harina de trigo, la levadura y el agua. Esta masa se estira y se fríe en aceite caliente hasta obtener una textura dorada y crujiente, que se complementa perfectamente con una variedad de acompañamientos. La preparación del Yaniqueque es relativamente simple, lo que ha contribuido a su popularidad en toda la República Dominicana y más allá. La masa se elabora mezclando harina de trigo, levadura, agua y sal hasta obtener una consistencia suave y elástica. Luego, se estira en forma de círculos delgados y se fríe en aceite caliente hasta que adquiera un color dorado y crujiente. Aunque la receta básica del Yaniqueque es bastante uniforme, existen variaciones regionales y personales que añaden diversidad a esta delicia. Algunas personas prefieren agregarle azúcar a la masa para obtener un Yaniqueque ligeramente dulce, mientras que otras lo sirven con una pizca de sal y acompañado de salsas picantes, queso frito o incluso con guisos de mariscos o carnes. El Yaniqueque es un alimento omnipresente en la República Dominicana, donde se vende en puestos callejeros, playas, mercados y restaurantes. Su atractivo radica en versatilidad y conveniencia, ya que puede ser disfrutado de manera rápida o como parte de una comida más sustancial. Los dominicanos disfrutan del Yaniqueque en diversas ocasiones, desde desayunos informales hasta meriendas improvisadas. Su capacidad para adaptarse a diferentes acompañamientos lo convierte en una opción popular para satisfacer antojos, dulces o salados. El Yaniqueque es más que un simple bocado frito, es un tesoro gastronómico que refleja la rica herencia culinaria de la República Dominicana. Su simplicidad, sabor y versatilidad lo convierten en un favorito entre locales y turistas por igual. Ya se ha disfrutado en la costa, mientras se contempla el mar Caribe o en una animada calle de cualquier provincia del país, el Yaniqueque es una experiencia gastronómica que deleita los sentidos y deja una impresión duradera en quienes lo prueban.